Música Reabrimos el escenario de las artes para cantarle a la patria, a su gente y su inquebrantable deseo de desarrollo. Desde el escenario, el espectáculo de la sociedad de artistas, intérpretes y músicos ejecutantes del Ecuador. Desde el escenario, Muy buenas noches. Hace algunos años, para los que tenemos cierta edad y recordamos, un gran tenor popular mexicano tenía un programa de televisión que decía muy agradecido, muy agradecido, muy agradecido. Acá, desde el Ecuador, Sarime, la sociedad de artistas y músicos del Ecuador, tenemos que copiar esa frase hermosa, linda de agradecimiento, porque el agradecimiento es un sentimiento que las personas sentimos, que vibra en cada uno de nuestros corazones cuando nos sentimos complacidos, especialmente con su audiencia. Por ello es que decimos muy agradecidos. Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes que tras estas cámaras, en sus casitas, en sus celulares, en sus dispositivos electrónicos, nos están mirando. Aquí empieza el programa, desde el escenario. Yo estoy con mi guapa compañera, Karina Santiana. Buenas noches. Buenas noches, mi querido Luis. Buenas noches, amigos queridos. Muchas gracias. Hoy es un sábado más, 8 de la noche, para empezar un nuevo concierto. Grandes figuras extraordinarias, orgullosamente ecuatorianos. Y miren nada más a quienes tenemos acá, en este escenario, escenario nuevo y escenario luminoso para presentar a las grandes estrellas, nuevos talentos. Maestros, bienvenidos. Qué lindo tenerlos acá, junto a nosotros. Y la pregunta de esta programación será, ¿el artista ecuatoriano mueve la economía del país o no? ¿O solamente es distracción? Esa es la pregunta. Tendremos extraordinarios artistas, buenos cantantes, lindas personas que estarán en el escenario, dedicándoles a todos y cada uno de ustedes lo mejor de su repertorio. La belleza, la elegancia de una dama que se presentará en este escenario, la maestra Aura Patricia estará junto a nosotros entregándonos hermosos poemas, hecho canciones. Y cantando la música ecuatoriana. Así es. Una niña guapa, con dinero, violinista, de primer orden y muy alegre en el escenario. Kerli Pérez estará con su violín mágico para entregarnos también un ramillete de canciones selectas, preparadas para usted. Y para cerrar con broche de oro, usted quiere bailar, quiere zapatear la música auténticamente ecuatoriana, Mari Cleber estará en Desde el escenario de Sarime. Y desde Cayambe que vienen. De Cayambe, así es. Aquí empieza nuestro programa. Señoras y señores, gracias nuevamente por sintonizarnos a Galig. Pongan en contacto a sus vecinos, a sus amigos, a sus parientes. Aquí empezamos el programa. Desde el escenario. La música que se genera en cualquiera de los ambientes, dentro o fuera del país, dentro o fuera de un escenario, siempre produce un efecto emotivo, emocional en las personas. Las personas nos volvemos tristes cuando escuchamos una música triste. Nos volvemos románticos cuando escuchamos una música romántica y que nos lleva a ciertos recuerdos que están dentro del corazón. O nos ponen muy alegres y nos ponemos inclusive a bailar, a atarradear, a corear con ellos. Esa es la música. Es el reflejo de la identidad nuestra. Es el reflejo de un trabajo que se ha hecho durante muchos años y que pega muy hondo en nosotros. Es nuestra identidad. Por eso nosotros los artistas defendemos el arte, la cultura nacional. Estoy con una preciosa mujer que canta la música ecuatoriana. Para un bolero, no se diga, pero le encanta la música ecuatoriana. Ella canta desde los 17 años. Su nombre, Aura Patricia. Y ha estado en varios escenarios nacionales e internacionales y es un gusto que esté con nosotros. Ahora, desde el escenario y en vivo para todos ustedes. Buenas noches, Aura. ¿Cómo estás? Buenas noches, Luchito. Muy feliz, muy contenta, agradecida por esta oportunidad que me da Sarime de estar nuevamente con ustedes y con todas las personas que se están conectando con nosotros para escuchar esta preciosa música ecuatoriana. Pensaste que no te íbamos a invitar. No, te equivocaste. Teníamos que traer de nuevo a este escenario, al escenario de Sarime, a esta preciosa mujer, Aura Patricia. ¿Verdad? Muchas gracias, Luchito. Por eso digo, estoy infinitamente agradecida porque me dan una oportunidad una vez más de poder compartir con todas esas lindas personas que se conectan con este precioso programa desde el escenario. Gracias, siempre gracias. Dicen que un corazón agradecido es un corazón muy grande y yo tengo esa gratitud con todos ustedes por brindarme siempre esa nueva oportunidad de estar aquí. para que sientan los ecuatorianos que están en el exterior y también aquellos que no son ecuatorianos pero que miran nuestro programa. ¿Cuál es la sensación que tú sientes cuando estás en el exterior en los escenarios fuera de la patria y que los ecuatorianos y también los extranjeros reciben cuando cantas o boleros o la música nacional ese sentimiento? ¿Cómo vibras de ese momento? ¿Tú qué sientes? He tenido la oportunidad de representar a mi país en dos festivales importantes fuera de mi bello Ecuador. El primero fue en un festival de Corea del Sur en donde tuve la oportunidad de estar con ocho países del mundo entero representando a mi país. Y ahí es cuando yo entendí que la música es universal porque cuando nosotros entonábamos unos preciosos capizcas, unas hermosas bombas estos coreanos estaban bailando nuestra música y eran muy felices y la verdad es que fue una experiencia muy linda. Y obviamente cuando tuve la oportunidad de estar con usted Luchito y con algunas personas muy lindas de Sarime en este festival de Pasadena en Los Ángeles, ¿qué puedo decir? Que te llevaste los mejores aplausos. Toda esa gente ecuatoriana tan linda dándonos todo ese cariño, ese amor tuve la oportunidad de compartir escenario con grandes estrellas como lo fue la señora Paulinita Tamayo, como fue Carinita Santiana Nancita Mendoza Núñez. Y la verdad es que para mí eso fue un honor y una cosa linda. Unas experiencias hermosas que solo la música nos dejan en el corazón. Uno de tus compañeros, uno de tus acompañantes musicales, un gran maestro, un compañero, un extrañable amigo nuestro, también te acompañó en Corea, también te acompañó acá en Pasadena. Y me refiero a nuestro querido, querido Manolo Cáceres, ¿no? Efectivamente, sí. Manolo Cáceres es mi director musical ya casi unos seis años. Y la verdad es que con él venimos haciendo cositas bonitas, cositas interesantes. La música ecuatoriana haciéndola con guitarra eléctrica, conjugándola con requinto, es decir, haciendo cosas bonitas. Pero obviamente con él también hacemos los boleros y hacemos la trova romántica, que es lo que también hoy día estamos realizando. Qué bueno. Ahorita quiero hacerte una última pregunta. ¿Cuál es tu opinión sobre qué papel desempeña el artista en el ámbito nacional, económico, político, de desarrollo, cultural? ¿Qué papel desempeña el artista en el contexto de la sociedad ecuatoriana? Eso es muy facilito de responder. Un papel importantísimo. Porque el artista fomenta la cultura y a través de fomentar la cultura está fomentando la economía, porque definitivamente se abren muchas fuentes de trabajo y por ende está aportando en el desarrollo de nuestro país. Qué bien. Querida compañera extraordinaria artista, queremos verte en el escenario. Allá nuestra compañera Karina Santiana te espera para recibirte y que nos dediques lo mejor de tu repertorio. Muchas gracias, Luchito. Gracias a todas las personas que trabajan aquí en Sarime. Y claro que sí, siempre he dicho que mi objetivo al cantar es poner bálsamo en el corazón de la gente. Y hoy lo voy a hacer con todo mi cariño, con todo mi amor. Todos estos temas musicales, música ecuatoriana para ustedes. El aplauso porque la señora Aura Patricia va al escenario. Esta noche vamos a disfrutar de un repertorio muy bonito, de un repertorio que estamos seguros que ustedes lo van a corear, lo van a disfrutar junto a nuestros artistas invitados. Tenemos acá listo el respaldo del maestro Wilson Pérez, su conjunto. Ya los vamos a presentar uno a uno, quienes serán los encargados de acompañar a estas grandes figuras del Ecuador. Recibimos con los brazos abiertos a nuestra primera artista invitada, Aura Patricia. Muy buenas noches, querida Aura Patricia. Qué lindo tenerla acá en este escenario, está su casa. Cari, para mí un gusto y un honor estar aquí compartiendo con todos ustedes nuestra bella música ecuatoriana. Gracias la oportunidad, gracias nuevamente y obviamente haciendo todo por y para ustedes. Efectivamente, la música nos llena, la música nos inspira, la música nos trae todos esos sentimientos tan bonitos que nos hace recordar, nos hace poner tristes, nos hace poner alegres. Ese es el poder que tiene la música. Y vamos a iniciar con un bello pasillo, ¿no? Faltándome tú, con todo cariño para todos ustedes. De la inspiración del maestro Carlos Falquez Betancur, Faltándome tú, desde el escenario Aura Patricia. Faltándome tú, mi vida se entristece, las estrellas ya no brillan, Y el cielo se oscurece, faltándome tú. Mi alma no se anima, el camino queda truncos, faltándome tú. Quisiera, que aunque te encuentres muy lejos, te acuerdes de mí. Y sientas, un vacío tan inmenso, faltándote yo, mi vida, regresa. No puedo más vivir así, faltándome tú. Quisiera, que aunque te encuentres muy lejos, te acuerdes de mí. Y sientas, un vacío tan inmenso, faltándote yo, mi vida, regresa. No puedo más vivir así, faltándome tú. Que bonito iniciar nuestro concierto virtual desde el escenario con un pasillo muy clásico, muy bonito interpretado en la voz de Aura Patricia. A continuación nos va a dedicar un popurrí de valses, de la inspiración del maestro Augusto Polo Campos, Cuando llora mi guitarra, y de la inspiración del maestro Luis Abelardo Núñez, Con locura, desde el escenario Aura Patricia. Cansada de llamarte con mi alma destrozada, comprendo que no vienes porque no quiere Dios. Y al verte inútilmente, te envío mis palabras, llorando mi guitarra, se deja oír su voz. Y al verte inútilmente, te envío mis palabras, llorando mi guitarra, se deja oír su voz. Llora guitarra, porque eres mi voz de dolor, grita de nuevo su nombre, si no te escucho. Y dile, que aún lo quiero, que aún lo espero, que vuelva, si no tiene mi amor, no tiene consuelo. Solitaria, sin su cariño, como a la guitarra, que te interpretas en tu vibra, mi quebranto, que recibes en tu madero, mi llanto, llora conmigo, si no lo vieras volver. Llora guitarra, porque eres mi voz de dolor, grita de nuevo su nombre, si no te escucho. Y dile, que aún lo quiero, que aún lo espero, que vuelva, si no tiene mi amor, no tiene consuelo. Solitaria, sin su cariño, como a la guitarra, que te enfrentas en tu vibra, mi quebranto, Que recibes en tu madero, mi llanto, llora conmigo, si no lo vieras. Si Solitaria, sin su cariño, como a la guitarra, mi quebranto, llora conmigo, si no te escucho. Solitaria, sin su cariño, como a la guitarra, mi quebranto, llora conmigo, si no te escuchas. Yo te entendí conmigo, te ocurre que hasta me imaginé, que si tú me dejaras me iba a poder vivir. Pero me he convencido que en esta vida todo se olvida, todo se olvida. Pero me he convencido que en esta vida Todo se olvida, todo se olvida Nueva pasión yo tengo y me siento feliz Olvidando las penas que me dejó tu amor En cambio sé que tú vives angustiado Desesperado, desesperado En cambio sé que tú vives angustiado Desesperado, desesperado Cuando tú me dejaste sentí en el corazón Ese dolor profundo que turba la razón Ayer, después de mucho tiempo Mis ojos te han vuelto a contemplar Y a saberte muy triste y desamparado Tú me hiciste llorar Tú me hiciste llorar Y a saberte muy triste y desamparado Tú me hiciste llorar Tú me hiciste llorar Seguimos en Desde el escenario Esta es nuestra programación para todos ustedes Gracias por estar conectados Gracias por sus likes Gracias por sus corazones Gracias por sus mensajes Para nosotros eso es muy importante Queremos agradecer al señor Ricardo Rivera Que nos dice gracias por compartir buena música Desde Pasto, Nariño, felicitaciones Muchísimas gracias Alexandra Herrera nos saluda Dice saludos y muchas felicitaciones Felicitaciones, bien organizado, muy bonito Muchísimas gracias Este es el programa que nosotros les presentamos A todos ustedes para que disfruten Un programa familiar Seguimos con más música Les invitamos a ponerse de pie Vamos a bailar a ritmo de San Juanito Con música en vivo y en directo Corazón equivocado De la inspiración del maestro Jacinto Calle Esperanza del maestro Gonzalo Moncayo Y pobre corazón del maestro Guillermo Garzón Desde el escenario Aura Patricia Escoció mi corazón Este amor equivocado Este amor equivocado Y las leyes del amor Me obligaron a olvidar Y las leyes del amor Me obligaron a olvidar Libre queda tu camino Otro amor encontrarás Otro amor encontrarás Otro amor que te comprenda Y que te haga muy feliz Otro amor que te comprenda Otro amor que te comprenda Y que te haga muy feliz Escoció mi corazón Este amor equivocado Escoció mi corazón Este amor equivocado Y las leyes del amor Me obligaron a olvidar Y las leyes del amor Me obligaron a olvidar Me obligaron a olvidar Libre queda tu amor Libre queda tu camino Otro amor encontrarás Libre queda tu camino Otro amor encontrarás Otro amor que te comprenda Otro amor que te comprenda Y que te haga muy feliz Otro amor que te comprenda Y que te haga muy feliz Escoció mi corazón Este amor equivocado Escoció mi corazón Este amor equivocado Y las leyes del amor Me obligaron a olvidar Y las leyes del amor Me obligaron a olvidar Sí Feliz eres sentirme El día en que me fijas Te quiero con el alma Tuyo es mi corazón Te quiero con el alma Tuyo es mi corazón Anhelo que me ames Y por toquiar me sigas Quererte es mi delirio Amarte es mi ilusión Anhelo que me ames Y por toquiar me sigas Quererte es mi delirio Amarte es mi ilusión Y cuando la aventura me lleve hasta tu lado Y pueda para siempre tenerte junto a mí Bendeciré la suerte, asentiré amada Y pasaré la vida dichosa junto a ti Bendeciré la suerte, asentiré amada Y pasaré la vida dichosa junto a ti ¡Sí, señor! Pobre corazón Bendeciré la suerte, pobre corazón Bendeciré la suerte, ya no puedo más soportar Ya no puedo más soportar Y al decirte adiós, yo me despido Y al decirte adiós, yo me despido Con el alma, con la vida, con el corazón Entristecido Con el alma, con la vida, con el corazón Entristecido Ya no puedo más soportar Allá no puedo más soportar ¡Sí, señor! ¡Que viva el Ecuador! ¡Que viva el Ecuador! Y al decirte adiós, yo me despido Y al decirte adiós, yo me despido Con el alma, con el corazón Con el alma, con la vida, con el corazón Entristecido Con el alma, con la vida, con el corazón Entristecido Ya no puedo más soportar Allá no puedo más soportar ¡Bravísimo! Ahora Patricia desde el escenario Yo sé que más de una persona en este momento Bailó, zapatió, disfrutó En familia Eso esperamos, mi cari Eso esperamos Seguro que sí Ahora Patricia Tiene alrededor de unos 15, 16 años De trayectoria artística, ¿no? Sí Efectivamente Hace muchos años Empezamos por afición Cantando para la familia Cantando para los buenos amigos Pero ya profesionalmente hablando Son 15 años Con la bendición de Dios Un artista muy versátil Intérprete de varios géneros musicales Pero su fuerte son los boleros Y la trova Que la música Que es la que más lee Así es Efectivamente Empecé haciendo música ecuatoriana Pero después Nos fuimos dando un paseíto Por el bolero Por la trova romántica Que es lo que estamos haciendo ahora Y bueno Pero siempre en nuestra bandera La música ecuatoriana Como tiene que ser Y bueno Estuvimos compartiendo escenario En Los Ángeles, California Hace dos años Me parece Un año y medio Un año y medio Año y medio Bien Números de contacto Aura Patricia En redes sociales Cómo la encuentran Cómo le siguen En este momento Ganó muchos seguidores Y van a querer encontrarla Muchas gracias Mikari Por favor Todos los que quieran ver Nuestros proyectos Los estamos desplegando A través De las páginas de Facebook De Instagram Y es muy fácil Que nos puedan encontrar Aura Patricia Y ya Ahí están Para que puedan ver Todo lo que venimos haciendo Todo lo que estamos haciendo Por y para ustedes Y obviamente El número telefónico Que se contacten con nosotros Al 0998 303078 0998 303078 Así es Los protagonistas Más importantes Están ahí Tras de las cámaras Están en sus casitas En los celulares Quizás están manejando Y están viendo el programa Y si es que no se lo pueden ver Se lo perdieron Pues no se lo perdieron Porque llegan tranquilamente A su casa Una, dos de la mañana Y ven la programación Comparten al siguiente día Y eso es lo bonito De esto Desde el escenario Invítenlos Aura Patricia A que acoja a su pareja Bailen Porque nos vamos Al Valle del Chota Claro que sí Por favor Todos Todos los que estén mirando En este momento Van a acoger su pareja Todos en casa Todos en casa Cogiditos de la mano ahí Vamos a deleitarles Con unas preciosas bombas Que esperamos Sea del agrado De todos ustedes Muchísimas gracias Aura Patricia Maestros Muchas gracias Esto es Desde el escenario Y arrancamos De una manera espectacular Aura Patricia A ritmo de bomba Dice Muchas gracias Voy buscando Un cariño Un amor que sea sincero Que me sepa comprender Que sea aquí ya en mi camino Y que me ayude a vivir Que sea aquí ya en mi camino Y que me ayude a vivir Y buscaré hasta que lo encontraré Y así serás mi gran amor Y dejaré de soñar con la ilusión Seré feliz con este amor Y buscaré hasta que lo encontraré Y así serás mi gran amor Y dejaré de soñar con la ilusión Seré feliz con este amor Allá Voy buscando Un cariño Un amor que sea sincero Que me sepa comprender Que sea aquí ya en mi camino Y que me ayude a vivir Que sea aquí ya en mi camino Y que me ayude a vivir Y buscaré de soñar con la ilusión Y así serás mi gran amor Y dejaré de soñar con la ilusión Seré feliz con este amor Y buscaré hasta que lo encontraré Y así serás mi gran amor Y dejaré de soñar con la ilusión Seré feliz con este amor ¡Sí! ¡Sí! Eres tú lo que más quiero Eres tú Tienes sabor a chocolate que me gusta Tienes sabor a caramelo ¡Sí! Sabor a miel Quieren tus labios Y como almíbar son tus besos Mega cosito así es tu amor Sabor a miel Sabor a miel Quieren tus labios Y como almíbar son tus besos Mega cosito así es tu amor Sabor a miel Que vive el Ecuador ¡Sí, señor! Eres tú lo que más quiero Eres tú lo que más amo La razón de mi existir Lo que Dios puso en mi camino para mí La razón de mi existir Lo que Dios puso en mi camino para mí ¡Vaya! Tienes sabor a chocolate que me gusta Tienes sabor a caramelo que prefiero Tienes sabor a chocolate que me gusta Tienes sabor a caramelo que prefiero Tienes sabor a miel Quieren tus labios Y como almíbar son tus besos Mega cosito así es tu amor Sabor a miel Sabor a miel Quieren tus labios Y como almíbar son tus besos Mega cosito así es tu amor Sabor a miel ¡Vaya! ¡Muy bien! 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 Los artistas ecuatorianos cobramos nuestras regalías en Sarime. Yo soy Sarime. Mis derechos musicales están protegidos por Sarime. Sarime nos permite a nosotros, los artistas, los ejecutantes de la música hecha en Ecuador, pues recaudar nuestras regalías. Los artistas ecuatorianos cobramos nuestras regalías. Yo soy Sarime y gracias a esto es que recibo mis regalías siempre muy puntualmente. Sarime, una gestión que sí funciona. Sarime y gracias a ti. Cuando escuchamos a un artista, lo miramos a un artista, lo aplaudimos a un artista, hacemos nuestra la historia que nos está contando. Porque cuando un artista se presenta en el escenario, sea a través de la música, del canto, de la danza, del teatro, expresa una historia, una historia que llega al público. Y cuando la propuesta es bien hecha, cuando la propuesta del artista está muy bien empalmada, el público lo recibe, hace suya, se apodera de esa idea, de esa historia y aplaude. Por eso es que se crean los divos, por eso se crean las divas, por eso es que un artista progresa o no progresa dependiendo de la propuesta limpia que haga o de la propuesta interesante que lo haga. Por eso es que la responsabilidad de un artista es enorme. Es enorme porque si es que no está capacitado adecuadamente para causar un impacto emocional en el público, no es bien visto o simplemente pasa desapercibido. Pero cuando un artista es brillante y presenta una propuesta muy hermosa, muy linda, entonces la gente lo aplaude y lo hace preferido. Es más, lo contratan, lo llaman, lo buscan y en las redes se forman los fans, los clubes de fans para ello. Estoy con una niña que toca el violín precioso, de acuerdo a su propia autobiografía. Ella toca desde los tres años de edad, pero es que no aprendió así sola. Viene motivada porque tiene sangre de artista. Su padre, un connotado requintista, un connotado director musical que es buenazo, es amigo nuestro. Y es más, él está presente acá, hoy dirigiendo el conjunto musical que está acompañando a nuestros queridos artistas. Estoy hablando con Kerly Pérez. Buenas noches, Kerly. ¿Cómo te sientes? Cuéntanos. ¿Cómo está? Muy buenas noches. La verdad me siento demasiado feliz de estar aquí, un sueño cumplido, la verdad. Y pues un saludo a todos los espectadores también que nos están viendo. Y eso pues, muchas gracias por la invitación también. Es un anhelo estar aquí y espero que con mis canciones, con lo que voy a interpretar hoy día, les guste mucho y pues que también salgan a bailar un poco desde sus casas. Tú has estado tocando en varios grupos, ¿verdad? Sí. Has tocado, sí. ¿Quiénes son ellos? Cuéntanos algo de la historia de eso. Ya, empecé aquí en Quito con Mushu Pakari, también con Jack Tarraimi, Cayambicuna, ya de Cayambe. Entonces, con esos grupos he estado así, tocando por algunos lugares, hemos estado en escenarios grandes, escenarios pequeños, en el piso, en todo lado. Entonces, la verdad, un sueño muy grande. Yo empecé desde los 17 años, nomás el otro año, el anterior año empecé ya con los grupos. Entonces, desde ahí ya comencé también a aprender más del violín. Dije, no, no me voy a quedar aquí, tengo que aprender más, más, ¿cómo se dice? Más sentimiento en cada canción, porque no solo es tocar y ya, sino transmitir lo que yo siento a todo el público. Yo siempre digo, el artista que no tiene pasión para lo que hace, no es un buen artista. Sí, verdad. Ahora, cuéntanos en secreto, sin que escuche tu papá, ¿es exigente contigo cuando te prepara para un escenario? No, para nada. No, para nada. ¿Y tu mamá? No, mi mami sí, un poco, ella sí. Ella sí dice, a ver, Carly, repasa. Ella siempre me tenía desde pequeñita. Carly, repasa, repasa, Carly. Y yo, sí, mamita, ya voy. Sí, pero cuando estás ya en el escenario, ¿quién te aplaude más? ¿Tu papá o tu mamá? Los dos por igual. Por igual, 50-50. Sí, 50-50. Ya, pero los sueños de Carly, ¿cómo te miras o cómo miras a Carly Pérez después de unos 10 años, en donde ya has ido adquiriendo la experiencia necesaria y sobre todo la preferencia de tu público? Yo, de aquí en 10 años, me imagino viajando a otros países para transmitir esta música ecuatoriana, para que no se quede solo aquí en el Ecuador, sino que también viaje a muchos lugares. Y eso también quiero demostrar a todo el mundo, a todo el mundo. Yo me veo viajando. Yo te he visto cuando estás ensayando o cuando estás tocando, bailando, mientras tocas, bailas. Qué bonita propuesta que tienes, porque demuestras la pasión, demuestras la alegría que estás tocando, porque cuando tú interpretas la música nacional, la música alegre con violín, se ve que disfrutas muchísimo, ¿no? ¿Cómo te sientes así? Sí, la verdad yo disfruto. Primero, o sea, para transmitir yo la música a la gente, primero tengo que sentirla yo. Entonces, cuando repaso, cuando estoy sola en la casa, es como que cierro los ojos y comienzo a tocar y no solo es que la música tranquila, sino toda la música bailable, todos los tribales, que es del San Juanito. Yo, o sea, es como que entra por aquí o por el oído, entra, me pasa por las venas, no sé, es algo inexplicable. Y se queda en el corazoncito. Y se queda en el corazoncito y va todo el cuerpo y empieza a bailar solito. Ahora vas a tocar conjuntamente con tu padre. Tu padre te va a acompañar, ¿verdad? Sí, él me va a acompañar junto también a otros músicos muy... Muy connotados, que son buenos, porque en realidad vino un grupo de verdaderos maestros para acompañarte en el violín. Vamos a disfrutar mucho, ¿no? ¿Qué temas más o menos? Cuéntanos la alegría que traes acá. Voy a interpretar algunos temas de unos grupos de Otavalo. Ya, bien. Es de Ñucanchiñán, Yarina también. Ya, bien. Entonces, también voy a interpretar algunos tribales. Perfecto. Esto está por ahí día. Nosotros estamos ansiosos de aplaudirte. Nosotros queremos que ya, ya, pases al escenario y disfrutes de lo que haces. Y también el público disfrute aplaudiéndote desde sus casitas. Sí. Entonces, ahí nos vemos desde el escenario. Esta es nuestra programación de Sarime desde el escenario. Sarime es una gestión que sí funciona. Gracias a toda la gente que nos está escribiendo desde Caracas. Gracias, Perú. Gracias, Venezuela. En Colombia también nos escuchan. Nos escuchan también en China. Nos mandan mensajes desde allá. Toda Europa, Estados Unidos. Y, por supuesto, a todos nuestros amigos ecuatorianos. Gracias por estar conectados. Gracias por apoyar a los artistas ecuatorianos que se presentan en este escenario. Desde el escenario de Sarime, sí, señor. Yo quiero presentar a este respaldo musical de lujo del maestro Wilson Pérez, que acompañaron ya a nuestra artista invitada ahora, Patricia, y que van a acompañar también a los artistas que a continuación se van a presentar. Maestro Wilson Pérez en el requinto. Tenemos al maestro Iván Manzano en el bajo. Tenemos a nuestro queridísimo Víctor Verde Soto en la guitarra. Joven artista, joven talento ecuatoriano, Ricky Gutiérrez en la percusión. Y tenemos en el teclado a Vinicio Muñoz. Qué lindo tenerlo siempre acá con nosotros en nuestras grabaciones, pues es importantísimo presentar la música en vivo y en directo. Y, pues, para recibir a esta joven artista ecuatoriana, ella muy linda, que irradia mucha ternura al ejecutar su instrumento, que es el violín. Vamos a recibirlo con los brazos abiertos. Por favor, Kerli, buenas noches. Bienvenida, por favor. Saluda a todo el público que en este momento te va a ver, te va a aplaudir y va a disfrutar de la música que nos vas a interpretar. Un saludo a todos los espectadores que ahorita nos están viendo. Soy Kerli y espero aquí dar lo mejor en el escenario. Voy a interpretar algunas canciones ecuatorianas que van de aquí al mundo entero. Así que les invitamos a zapatear. Yo ya estuve escuchando los ensayos. Yo sé que les va a encantar. Iniciaste este gusto por la música influenciada por tu padre, el maestro Wilson Pérez, a los tres años, ¿no? Sí. Pero, ¿y por qué te inclinaste por el violín? ¿Por qué no la guitarra, la flauta, no sé, algún otro instrumento? ¿Por qué tuvo que ser el violín? Aquí es cuando le nombro a mi madre. Gracias a ella estoy aquí con el violín y gracias también a mi abuelito que tuvo la oportunidad de comprarme mi primer violín a los seis años. Entonces, los dos fueron mi inspiración desde pequeñita. ¡Qué lindo, qué lindo! Entonces, este concierto va dedicado a esas personas que fueron ese pilar fundamental para que ahora esté en este escenario Kerli Pérez. Para entregarles las mejores canciones. Yo me llevo el micrófono para que tú, por favor, te quedes con tu instrumento y les invitamos a todos a disfrutar desde el escenario Kerli Pérez. ¡Gracias! 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 El escenario es el espacio que abrimos para todos ustedes para entregarles a los grandes talentos que tiene nuestro Ecuador y más aún a las nuevas figuras, a las nuevas figuras que entregan su arte, su talento, ese don maravilloso como lo es Kerli Pérez desde el escenario de Sarime. Agradecemos a la RIA Restobar quien nos ha abierto sus puertas, su espacio para recibir a todos nuestros artistas y entregarles unos conciertos maravillosos para que ustedes lo puedan disfrutar. Así que suscríbase en nuestro canal de YouTube, haga clic en la campanita y disfrute de todos los conciertos que les tenemos preparado semana a semana. Seguimos con más música, les invitamos a que se pongan de pie. De la inspiración del maestro Víctor Nieto, Ahí no se puede, y de la inspiración del maestro Víctor Ruiz El Chinchinal, Kerli Pérez desde el escenario. ¡Gracias! 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 A continuación vamos a escuchar a ritmo de Jumbo, un tradicional que se titula Pendoneros, desde el escenario, Kerly Pérez. Jumbo de Jumbo 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 de Jumbo Jumbo de Jumbo de Jumbo de Jumbo Jumbo de 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 Jumbo Un ratito de micrófono y yo le voy a hacer una pregunta acá al maestro Wilson Pérez. Maestro, por favor. La pregunta del millón. Primero, gracias por darnos este hermoso regalo al Ecuador. Gracias por haber influenciado en la música ecuatoriana, en la música nuestra. A los jóvenes talentos ecuatorianos, eso es dejar huella y usted ha dejado mucha huella con tantos artistas. ¿Cómo se siente al verle a su hija como intérprete principal, como haciendo parte de agrupaciones? Y sé que a los 13 años se subió recién en un escenario. ¿Cuál era el sentimiento de Wilson Pérez en ese momento? Bueno, como todo padre, pues muchas gracias. Primeramente dando gracias a Dios por el talento, la virtud, porque dice en la palabra que nuestros hijos cumplirán muchos anhelos que los padres no han cumplido. Yo estoy muy agradecido con Dios primeramente, como digo, y gracias a Carly también que ha puesto de todo lo suyo, todo su sentimiento. Y hoy por hoy pues estamos pisando ya juntamente los escenarios y eso es de muy agrado para mi persona, de un orgullo. Muchas gracias. Sí, qué lindo, qué lindo, Wilsito. Muchas felicidades, tiene una joyita aquí como hija. Te felicitamos, Carly. ¿Cuántas horas ensayas el violín? Todos los días, pasando un día. Tu papi te dice ya ensayar o tu mami es la de la mano fuerte que te dice, a ver ya, coge el instrumento y pongas a ensayar. Cuando era más pequeña era mi madre, ella me decía, Carly el violín, Carly el violín. Ahora pues ya como empecé a acogerle el gusto con el grupo Folclóricos y acogerle el gusto, digamos. Entonces yo solita estoy casi unas cuatro o cinco horas será el día y o sea más por repasar y para repasar también la escenografía, el baile. Entonces ya casi es todo el día. Muy bien, muy bien. Eso es lo que te hace y te convierte en experta día a día, en aprender, en los ensayos para entregarles un show maravilloso a todos ustedes. ¿En dónde te encuentran? ¿En redes sociales? ¿Estás como solista? ¿Cómo te encuentran? Sí, estoy como solista en todas las redes sociales. Me encuentran como Carly Pérez en Instagram, Facebook. También estoy en TikTok. Ahí hay muchos videos también. Ahí como me libro más. Te vamos a seguir entonces en todas las redes sociales y vamos a ver todas las travesuras hermosas que vas a hacer y que seguirás haciendo porque estamos seguros que vas a cosechar muchísimos éxitos. Muchas gracias. Te deseamos siempre lo mejor. Carly cuenta con esta, la sociedad de gestión colectiva que voy a los artistas ecuatorianos. Muchas gracias. ¿Qué nos vas a entregar a continuación? Pues el siguiente ser de música es de tribal. Ah, nos dijiste que tocas tribales también. Bien, entonces póngase a bailar por favor. Vamos a disfrutar junto a Carly Pérez desde el escenario. Gracias. 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 Finally. Gracias. Y son los momentos más difíciles que nos tocó vivir a los artistas ecuatorianos. Fue el único ente que estuvo pendiente de cada uno de nosotros. Gracias. Gracias Sarime por esta bella gestión Sarime, una gestión que sí funciona Hacer un espectáculo encierra una cantidad de trámites Una cantidad enorme de trámites que la burocracia nos exige Pero encierra una gran responsabilidad Tanto para el empresario Cuanto para el artista que se va a presentar en dicho espectáculo Para el artista se vuelve una responsabilidad muy enorme Porque cuando el artista se pone en el escenario Se pone frente a un jurado Frente a unos jueces, que es el público El público cuando la presentación Cuando el artista entrega una buena propuesta Está bien, lo vuelve a contratar Lo vuelve a pagar por un espectáculo Y los empresarios lo vuelven a contratar, obviamente Cuando un artista no hace una propuesta que emocione al público El artista ya no es contratado muy seguido Y también el empresario no, no lo busca Entonces es una responsabilidad que nosotros tenemos Trabajar y hacer un espectáculo bueno Por eso se crean los famosos artistas Que tienen un renombre internacional Y por eso otros se quedan en el camino Es muy hermosa la profesión de ser artista Pero es muy difícil, es muy dura, es muy comprometedora Y sobre todo tiene una responsabilidad pero grandísima Que todos debemos entender eso Por eso es que cuando muchas veces dicen Regale una cancioncita, regale un bailecito Regale esto, regale esto trito No se dan cuenta de que tras de eso Hay una preparación enorme El artista inclusive ha tenido que hacerse ropa nueva Inclusive ha tenido que planchar el terno Para poder presentarse en un espectáculo Y que no se lo pague el artista Eso es cruel Porque los artistas necesitamos vivir Los artistas pagamos arriendo Los artistas pagamos pensiones Comemos, nos enfermamos, nos curamos Entonces el trabajo del artista siempre debe ser digno Y debe reconocerse eso Al igual que los usuarios Que utilizan la música comercialmente De los artistas deben pagar los derechos Deben pagar ese derecho de propiedad intelectual Que nosotros los llamamos coloquialmente regalías Porque pagando las regalías al artista Le permite primero tener algo económicamente Para poder sobrevivir en este campo muy difícil Que es el arte Para poder generar más canciones Mejores instrumentaciones Mejores arreglos Mejores propuestas Y también para que los propietarios de los espectáculos Quienes organizan los espectáculos Puedan también hacer un buen negocio Donde que se enmarcan todos Hablando de artistas Desde Cayambe Desde esa tierra generosa Desde esa tierra hermosa Desde ese Cayambe Si no me equivoco Tiene 5.700 metros de altura Más o menos Donde el frío Tiene que ser compensado Con el abrazo Y el cariño de la gente Estamos con Mari Cleber Desde el escenario de Sarime Mari, buenas noches Cleber, buenas noches Mari Cleber, ¿cómo estás? Muy buenas noches Encantados de venir Y compartir aquí En este hermoso programa De compartir con la gente Hacerles disfrutar Nuestras canciones Nuestras hermosas canciones Y en estos fríos Que están haciendo Pues ponernos alegres Y contentos ¿Cómo les ha ido? Ah, recién estuvieron En una gira ustedes, ¿no? Cuéntame Cuéntame, cuéntame 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 al público ¿Cómo les fue? ¿Qué tal, Luchito? Buenas noches Gracias por Una vez más Por invitarnos A este hermoso programa De Sarime Pues desde el escenario Contentos La verdad Nosotros seguimos trabajando Ya pues 20 años 20 años de trayectoria musical Es la quinta vez Que hacemos la gira de Europa Estuvimos recién Recientemente en España Pues de verdad Felices La gente pues Ha estado desesperada Luego de la pandemia Pues de Vernos en vivo y en directo Fue Fue una emoción increíble Compartimos Diferentes ciudades De España Estuvimos en Valencia En Zaragoza En Barcelona Sobre todo Pues el lleno total Que se dio Pues como dijeron A los muchos años Un lleno total En la cubierta De Leganés En Madrid Felices Felices Luchito Qué lindo Ustedes Como Mari Clever Tienen un Un fan Que es de primer orden Y es el propietario De Olive Food Que es el Es un restaurante Cerca de Sarime Que siempre pregunta Por ustedes Así que Puedes enviarle un saludo Bueno Olive Restaurante Olive Restaurante Un fuerte abrazo Pues y Encantados de que les gusten Nuestras canciones Y vamos a tener que visitarle Claro que sí En vivo y en directo A ver si le cantamos Ahora que estoy vivo Sí Bueno Quisiera que Quisiera preguntarles algo Que es muy importante En realidad ¿Cuál es la opinión De ustedes Sobre el papel Que desempeña El artista ecuatoriano Dentro del contexto Económico Del país? Bueno La verdad Que yo pienso Que el artista Tras el artista Vienen muchas personas Muchas personas Que dependen Incluso De un trabajo De un ingreso Mira nosotros Cuando vamos A un concierto Pues El hecho De que La gente Primero Desde la puerta Pues Guardando las entradas La seguridad Que da el personal Gente Que va a manejar Lo que es sonido Lo que es tarima Armar los escenarios Bueno Muchas cosas importantes De que nosotros Generamos empleo ¿No? Nosotros los artistas Y eso es bonito Mantener de la cultura Porque nosotros Estamos Que esto Permitiendo Que sigan Nuestras descendencias Sigan Valga la abundancia Manteniendo Este lindo Lindo arte Que es La música Y Como tú decías Antes Me encantó Me encantó Escuchar De que A veces dicen Venga a regalarme Una canción Dos canciones Pues Tras de nosotros Pues Vienen muchos gastos Que los artistas Hacemos Y por ende Pues por ende Como decía A veces vamos Con marco musical También Generamos empleo Al guitarrista Al requintista Al pianista A todos Entonces Es muy bonito Hay gente Que de pronto No ha tomado en cuenta Eso Pero valga Hacer esa Pequeña aclaración Y es importante Importante Que con esta cultura Pues se genera Mucho 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 Ingreso Mucho trabajo A muchas personas Por eso es que Nosotros pedimos Que se respete Los derechos Los derechos De los artistas No son negociables Los derechos De los artistas Deben ser Respetados Mari ¿Les ha tocado Alguna vez La Vuelta del Músico? ¿Cuándo? No Pues al inicio Que empezamos Esta hermosa carrera Pues sí hemos Pisado Piso Sí hemos tocado Piso Porque nos ha tocado Eso de ¿Cómo es? La Vuelta del Músico Al inicio Pues nos llevan Con bombos y platillos Mejores carros Y todo Al final Busca quien le lleve Entonces Sí nos ha pasado Sí nos ha pasado Sí El éxito Cumbre El éxito Mejor de ustedes ¿Cuál es? En realidad Pues nos sentimos honrados Una canción Que no pasa de moda Que lo cantamos Creo que cada presentación Dos, tres veces ¿No? El tema ahora que estoy vivo Un tema bandera Pues que doy gracias a Dios Por permitirnos hacer Crear esa canción Porque es una canción Ineita del dúo Marie Clever Y que Modestia aparte Pues tiene Más de 20 millones De reproducciones En YouTube Y lo han regrabado Muchos compañeros de artistas Acá en Ecuador En Perú En Bolivia Pues me siento honrado Porque es una canción Que lo escribí Hace unos 10 años Y no pasa de moda No pasa de moda Pues en muchas Radios Ha quedado canción Del año Año tras año Y como digo Pues en Europa Lo que nos han hecho Repetir dos, tres veces Y nosotros Complacemos al público Haciéndolo de esa manera Muchas ocasiones Yo he oído A la gente Cuando hablamos De Marie Clever ¿No? Ahora que estoy vivo Sí Y es cierto Porque a veces Una sola canción El título de una canción Identifica más Al artista ¿No? Le conocen más Por esa canción Claro Los artistas Somos muy versátiles Tenemos un repertorio Muy amplio Pero siempre hay una canción Que pega ¿No? Es decir ¿Qué pasa cuando Cuando les dice Otra vez Otra vez ¿Ustedes están listos Para complacer otra vez? Claro Encantados de complacer Al público De ver esa emoción Ese gusto que presentan En el momento Que uno canta También nos ayudan A corear El sentimiento Las lágrimas El disfrutar El bailar Todo nos llena A nosotros de emoción Es saber que es Nuestro tema Nuestra letra De mi esposo Prácticamente La última pregunta Clever ¿Te ha tocado Llorando, llorando Bailando, bailando Yo pienso que Hay veces que Yo me sé preguntar No digo Solo en el Ecuador Creo que tenemos Esto que Que bailamos llorando ¿No? Bailamos llorando Porque la verdad La verdad es que La música contagia Tristezas Recuerdos Alegría Entonces Quien más que nosotros Que tenemos muchas canciones Que tenemos De sentimiento Tenemos un tema Que se dice Me olvidé de vivir Pobre pero alegre Hay canciones que La gente se toma pecho Se toma pecho Hemos hecho canción A la madre Al padre Y bailando, bailando Lloran ¿No? Llorando Sí, sí, sí Verdad Y muchas veces Pues Luchito Nos han contagiado Nos han contagiado Que en media estrofa Nos hemos puesto A llorar igual Y hasta coger Vuelta Porque son sentimientos Compartidos Que nosotros Nos toca En muchas de las ocasiones En los escenarios Pero bueno Para eso estamos Para eso la preparación Fundamental Que siempre estamos Día a día Con mi esposa Y para dar lo mejor Del dúo Que bueno Dúo Bienvenidos al escenario Y queremos aplaudirles Muchas gracias Luchito Aquí estamos Extraordinario concierto Que les estamos entregando El día de hoy Desde el escenario No se olviden de suscribirse En nuestros canales oficiales Nos encuentran como Sarime Ecuador Y ya estamos también En TikTok Arroba Sarime Ecuador Usted puede conocer Todos los trascámaras Todo lo que pasa Antes de que nuestros artistas Estén en este escenario Queremos ver sus mensajes Queremos ver sus corazoncitos Queremos recibir sus likes Queremos que compartan Este enlace Porque queremos que El mundo entero Sepa que en Ecuador Hay mucho talento Y ahora Hablando de talentos Pues 20 años De trayectoria artística Fructífera trayectoria artística Grandes éxitos Que en esta noche Les van a poner a bailar Con el dúo Mari y Cleber Vamos a recibirlos Con sus fuertísimos Aplausos virtuales Por favor Muy buenas noches Mari y Cleber Mari y Cleber Bienvenidos Vienen desde Callambe Buenas noches Cleber Bienvenidos Esta es su casa Miren Hemos decorado Tan bonito Para recibirlos A todos ustedes Y ahora mismo Estamos con un frío bárbaro Ese es el amor Para el público Todo lo que Se está realizando Aquí es para ustedes Claro que sí Cada cosita Que ustedes encuentren Y por supuesto Las canciones De nuestros artistas Composiciones De nuestros grandes Creadores Pues es hecho Con el corazón Queremos que ustedes Lo reciban Con ese mismo corazón Con el que nuestros artistas Les entregan Cleber Salude a su fanaticada Por favor Qué gusto Buenas noches Buenas noches a todo el público Que nos viene en casita Contentos Una vez más Desde el escenario Pues gracias a Salime Por la invitación Aquí estamos Del dúo Mari Cleber Orgullosamente Producto ecuatoriano Desde el cantón Callambe Para hacerles bailar Hacerles pasar una noche Increíble Las que prepare su parejita Que vamos a pasarlo Súper chévere esta noche Y en esta noche Acompañados con el Esfaldo musical Del maestro Wilson Pérez Y para este frío ¿No será de tomarnos Una agüita de guayusa? Claro que sí Eso Y vamos con esa mejor Vamos con esa Vamos a tomarnos Y a bailar agüita De guayusa Desde el escenario Mari Cleber Acogen su parejita Que estamos aquí Mari Cleber Desde el escenario Salime Mari Cleber Contarillo ¡Sí! Dicen que venir a Zumba Es un deber Y que he tomado guayusa Yo he de volver Dicen que venir a Zumba Es un deber Y que he tomado guayusa Yo he de volver ¿Qué tiene que ver esa agua Con mi voluntad Si tengo la esperanza De regresar ¿Qué tiene que ver esa agua Con mi voluntad Si tengo la esperanza De regresar Hay agua de cualquier cosa En el Ecuador Pero el agua de guayusa Es la mejor Hay agua de cualquier cosa En el Ecuador Pero el agua de guayusa Es la mejor ¡Qué bonito! Asciende, asciende, asciende Vea Aquí estamos Mari Cleber Dándole la vuertecita Dándole la vuertecita Con cariño Dicen que venir a Zumba Es un deber Y que he tomado guayusa Yo he de volver Dicen que venir a Zumba Es un deber Y que he tomado guayusa Yo he de volver ¿Qué tiene que ver esa agua Con mi voluntad Si tengo la esperanza De regresar ¿Qué tiene que ver esa agua Con mi voluntad Si tengo la esperanza De regresar Hay agua de cualquier cosa En el Ecuador Pero el agua de guayusa Es la mejor Hay agua de cualquier cosa En el Ecuador Pero el agua de guayusa Es la mejor Es la mejor Hay agua de cualquier cosa En el Ecuador Pero el agua de guayusa Es la mejor Hay agua de cualquier cosa En el Ecuador Pero el agua de guayusa Es la mejor Eso Mari Cleber Desde Callambe Para el mundo entero Qué bonito Qué bonito Cleber Qué bonito Mari Felicitaciones Muchas gracias Muchas gracias El amor El cariño Para ustedes Y para todo el público Ese amor Es lo que se siente Acá Esas buenas vibras Es lo que transmitimos Aquí Desde el escenario A todo el mundo Por eso les pedimos Que compartan este link Y por supuesto Sigan las cuentas oficiales De nuestros artistas ecuatorianos Y se encuentran Como Mari Cleber Así es Estamos en todas Las plataformas digitales Como Mari Cleber Los rompefiestas Del Ecuador Pueden mirar Todas las travesturas Que hacemos Ahora con TikTok También tocó actualizarse Luchito Pero claro Es que Es que las redes sociales Cualquiera de las redes sociales Hoy está de moda La informática Es lo in en el mundo Y cómo podían ustedes Quedarse atrás Claro TikTok está de moda Y Sarime también Y está en TikTok Así que Todos a seguirnos A seguir las cuentas De nuestros artistas Porque eso es lo que nosotros Queremos Para llegar a más público Tener más audiencia Cada vez que nuestros artistas ecuatorianos Se presentan en cualquier lugar del mundo Y reciben los aplausos así Pero felices Contentos ¿Saben cómo nos sentimos nosotros Como Sarime? Orgullosos igual que nosotros Muchas gracias Una vez más a ustedes Por la gestión Gracias por invitarnos Pues de verdad Felices saberte Que nos sentimos Respaldados Por Sarime Y sobre todo Con la dirigencia De todos ustedes Mari ¿Cómo le has visto tú A Sarime Como organización? ¿Protege o no protege? ¿Se han sentido ustedes así o no? Nos hemos sentido protegidos Y Sarime Pues es una casa bien grande Con corazón bien grande Para todos los artistas Y nos sentimos muy protegidos Por todos ustedes Como dirigencia Les vamos a pedir Que despidan El programa ¿Verdad? Sí, sí, claro que sí Con ese corazón grande Que nos caracteriza A todos los ecuatorianos Vamos a entregarse Corazón grandísimo Aquí de estos Grandes maestros Que están tocando En vivo y en directo Con algo muy alegre Que es lo que caracteriza Mari Clebre Me encantan sus trajes Muchas gracias Qué bonitos Bueno, contento El traje de Karina También está bonito No está bonito La vueltita La vueltita La vueltita La vueltita Cariñita Qué horror Qué horror Qué horror Subimos esta noche Como más de 100 mil seguidores Mari Di que mi traje También está bonito Está pero precioso Espectacular El traje De Don Luchito Por favor La vueltita Otros 100 mil seguidores más Gracias Seguidoras Qué nos ofrecen Para despedir el programa Bueno, hemos preparado Un mosaico de San Juanitos Hemos recopilado Esa música antaña Pues no Hemos hecho nuestro estilo Del dúo Mari Clebre Lo vamos a bailar A disfrutar A poner alegre A toda la gente Que está mirando En este fin de semana Desde Europa Están mensajeando Y felicitándoles a ustedes Están conectados con nosotros Qué lindo Bendiciones Muchas gracias Esto es Desde el escenario A ponerse de pie Porque vamos a terminar Esta fiesta Alegres Bailando Zapateando Junto a Mari Cleber Sarime Una gestión Que sí funciona Bueno, coge su parejita Nuevamente Que la noche Es muy alegre Y vamos a ponerle Ese sabor Que tenemos Los callambeños Arriba Música Música ¡Gracias!